Gente, acaba de salir el disco de la bichota Quería subir el vídeo antes Pero lógicamente la bichota como está en Colombia Sacó el vídeo a las 5 de la mañana Que aquí en Canarias Pues era las 11 de la mañana Iba a reaccionar a todos los temas Pero realmente voy a reaccionar a uno que tiene video Glee Los demás no tienen video Glee Y a otro porque es con Quevedo, ¿vale? Es con Quevedo, o sea, no hay más que hablar Señores, les dejo con el primer tema de Karol G y Shakira Voy a hacer unas pausas, ¿vale? Para que no me salte el copyright Y voy a hacer pausas cada 10 segundos, 7 segundos Para que no salte el copyright, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso Señores, les dejo con Karol G y Shakira Cuidado, que empieza, ¿eh? Que empieza, ¿eh? Ey, ey, ahí, ahí De chill, ¿vale? Un avión ¿Le tirará a Piqué otra vez a Shakira? No lo sabemos ¿Le tirará Karol G a Anuel? Porque nos damos cuenta de una cosa Karol G estaba con Anuel Lo dejaron Y Shakira estaba con Piqué Lo dejaron Shakira le ha tirado a Piqué Pero Karol G le ha tirado a Anuel ¿Le tirará a este disco en alguna canción a Anuel? EQG No sé qué significará ¿Qué te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente? Eh, 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 eh ¿Qué te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente? ¿Uuuh? Duro, duro, duro Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente ¿Vale? ¿Te fuiste diciendo que me ha superado y te conseguiste nueva novia? Es Anuel Esto es Anuel, gente Esto es Anuel Esto es Anuel fijo Anuel fijo Anuel, 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 Anuel ¿Qué te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente? ¿Vale? Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente ¡Uuuh! Esa barra está muy durísima Te fuiste diciendo que me... Ahí Te fuiste diciendo que me superaste Te conseguiste... Te fuiste diciendo que me superaste Porque Anuel le estuvo diciendo muchas veces que me superó Que ya te inolvidada Y nueva novia te echaste Que al final lo dejo con la otra también Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias Dale, loco Nada, nada, nada ¿Qué es esto? 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 ¡Uf! ¿Qué es loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mierda en el buen sentido, ¿sabes? Cuida con Shakira, ¿eh? Cuida con Shakira Le he tirado a Anuel Fijo Le he tirado a Anuel fijo Está claro Está clarísimo Bueno, nueva BBB No tiene a nadie ya Porque se confirmó hace poco Hace poco lo confirmó el podcast Que no estaba con Yayalín O Violín O no sé cómo se llama La novia que tenía antes Porque no está con ella ya, ¿sabes? Ahora está Ahora no está centrado en el Jin, ¿eh? Su nueva novia es el Jin, ¿eh? Cuidado con Shakira Cuidado con Shakira Tengo que hacer pausa, señores Que si no acepta el copyright Yo lo siento O sea, no quiero que me tiren el vídeo Por... ¡Es que se escucha el fragmento de audio! ¡Es que no sé qué! ¡Cayos, tío! ¡Joder! YouTube Hostia Al menos yo te tenía bonito Vete con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Vete con la nueva me dolió Mira la otra también No sabe nada Salpique ¡Salpique! ¡Joder! Dios, brutal Para mi playlist, cabrón Está muy dura Esta canción Está muy dura ¿Qué le pasó? Ay, pensé que estaba de nuevo ¿O sí? Ah, no, que era Es que confundí Ay, mi madre La vista me engañó O sea El pelo Rojo Con el outfit Pensaba que todo era el pelo Y lo que estaba grabando por aquí Era el pelo Nada Mi cabeza Explotó Está muy dura la barra, ¿eh? Mucha de la parra, tío ¡Hey! A ver ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Yalisco esta mujer, cabrón? Que te quedó grande La bichota Toma Esto va piqué, cabrón ¿Qué haces buscándome de lado? ¿De lado? No, no, no No repito Dale, locos, cabrón Es que, me encanta Yo me imagino, las dos ¿No? A Sakira y a Karoji Parce Sí, yo he pedido un nuevo tema con Salpiqué Sí, parce, brutal, parce Oye, parce, estaba pensando En tirar una barrita A uno también Así, al tuyo, ¿qué tal si nos unimos? Estabas pensando Lo mismo que yo, ¿verdad? Sí Yo quiero tirar a la Noel Sí, parce, quiero tirar a la Noel Una canción contigo Sí Me lo imagino así, la verdad O sea Me lo imagino así Ey, todo fin Vamos Nah, es loco, cabrón Sakura, Shakira Shakira, Shakira Joder Es que O sea, estaba planeado Ese tema estaba planeado Para ya A Noel y Piqué Destruirlo Ya Ya está Anuel Retírate Yo me puse triple M Tú te fuiste y yo me puse triple M Eso no lo entendí Más buena, más dura, más leve Ah, vale, 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 vale Vale Vale, vale, vale Hay que dejar que la canción siga, ¿sabes? Hay que dejar que la canción avance un poco, lógicamente Para entenderlo Contigo, Neve Esto era la mala suerte Porque ahora la bendición No me duele ¿Qué va? Es que es falta Hostia, eduvo, cabrón ¿Qué, qué? ¿Oh? ¿Sí? ¿Ah? Es que tengo que hacer que también hablar Porque no puede saltar copyright Pero es que está Yo les entiendo Ustedes quieren ver la reacción Y escuchar la música Pero es que yo también Mi cabeza está diciendo Hermano, cuidado con el copyright, hermano ¿Sabes? Karol G, Shakira Perdónenme en esto Yo estoy con ustedes Y todo No me hagan de YouTube Todo, coño Yo estoy con ustedes Este tema está muy duro, cabrón Muy duro Piqué y Anuel Pan para la calle ¡Ey! Y encima le metió el tema de monotomía Ahí en medio Es que es un tema muy chill, cabrón O sea, no es un tema que Que te van a poner en la discoteca O sí, para bailar lo duro, ¿no? Pero O sea, es un tema Que dices tú Nada Está muy crema, ¿sabes? Ya por lo que dice y demás ¿Sabes? Por ejemplo, el de Shakira El de La sesión de Gizarra Es un tema que se puede poner en la discoteca Y demás Pero este a lo mejor no Porque es más chillin, ¿sabes? Más Más chillin, ¿no? Es que de locos, cabrón De locos, de locos, de locos ¡Ey! 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 Ah, me cago en la puta Encima Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó no veo bebé ¡Ay, mi madre, cabrón! ¿Qué? No veo bebé Este QM Pero te coge Este QM, pero te coge No entendi eso De locos, cabrón, de locos De locos, de locos, de locos, de locos, de locos De locos De locos Barranquilla medallo Barranquilla medallo ¿Y quién lo está viendo en la tele? No sé quién es ¿Quién es ese? ¿Ese es el Anuel? ¿Qué coño es este? Brutal Bueno, esta ha sido mi reacción Perdonen por los cortes Tantos cortes, tantas pausas Pero es que no puedo poner el audio entero Saben que el copyright tira y demás Y a lo mejor este video no lo puedo ni subir Si lo está viendo, pues mira, lo he subido Pero si no, pues no lo puedo subir Porque a lo mejor YouTube no me deja ni Yo no quiero monetizarlo Porque lo entiendo Que no se pueda monetizar Pero que no me dejes subirlo Porque no me lo tires No me des ninguna view ni nada Pues eso me toca un poco Lo viene diciendo Espero que te haya gustado el video Dale like Suscríbete Faltan pocos para los 700 seguidores En YouTube Quiero llegar antes de que acabe marzo Así que No ha empezado marzo Y quiero llegar antes de que acabe marzo A 700 seguidores Así que Dale like Suscríbete Comenta Un comentario siempre bueno Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao